No murmuréis los unos a los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga la ley Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez Rafael Moreta, sigo perseverando Quien me critica y me juzga, sin ser Dios pues se condena Y da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Me ponen el dedo tanto así como un acose Pasaron por encima de Santiago 412 De frente la saludan, que hermana más consagrada Y cuando da la vuelta le clavan puñal y espada Con mis rap Dios ha tocado mucha gente Y lo que yo era en el pasado no se compara al presente Te pido a Dios que me libre de lo que no edifica Y que le ponga freno a todo aquel que me critica Ante mentes religiosas, más y más con Dios me afinco Así dice Jeremías 17.5 Maldito quien confía en hombre y carne por su brazo Es que a ese le espera maldición, también fracaso Te hablo por la verdad para que tu mente comprenda Espero que de los míos no hayan judas que me vendan Quien critica y me juzga sin ser Dios pues se condena Y da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Hablan del espíritu y dicen el fuego enciende Y ellos critican y envidian quien lo entiende Nadie me obligó pa' que yo me bautizara Si no fuera por Dios no iba a haber quien lo lograra Da mucha tristeza cuando un joven escucho Me aparte, me descarriezca, la iglesia juzga mucho Hay jóvenes aquí pudiendo estar en la calle Qué mal, si no te alegras de ese detalle Te hablo por la palabra y yo sé que Dios es uno Gálatas 5.20.21 Practicas tales cosas, no heredarás el reino Tampoco recibirás ningún premio Todo legalista y religioso que condene Que recapacite, que su castigo viene La unción no está en el ritmo, la unción la da el señor Búscala de rodillas y con mucho clamor Quien critica y me juzga sin ser Dios pues se condena Y da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Quien critica y me juzga sin ser Dios pues se condena Y da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Da pena que la iglesia ahora de jueces está llena Rafael Moreta, Tavi Gallego Cambió mi vida, me dio alegría Y por su gracia él transformó mi corazón Me dio esperanza y mi confianza Es mirarle cara a cara al Salvador Todo empezó como a los 17 Ya vendía droga y tenía un 357 Todo para mí era la calle y el dinero Ajeno de la vida que me tenía el Nazareno Placeres y mujeres, de girar por los hoteles Pero con una pena que no se iba con cocteles Mucha depresión y un vacío muy profundo Pidiéndole al Señor, sálvame porque me hundo Llegaron situaciones dolorosas a mi vida Pero yo no cambiaba y seguía con la mala vida El maltrato de mi padre marcó mi desarrollo Y yo solo decía cuando crezca lo degollo Cambió mi vida, me dio alegría Y por su gracia él transformó mi corazón Me dio esperanza y mi confianza Es mirarle cara a cara al Salvador Dios trató conmigo inesperadamente Y esos pensamientos pues se fueron de repente Cambió mi mente, me hizo nueva criatura Hoy Rafael Moreta, antes la gran figura Para nada la vida es dura, pero sin el Señor Él cambió mi vida y se llevó el dolor Me dio nuevo color y me sacó del pecado Por su misericordia Rafa es un hombre cambiado No voy a negar que este camino es pa' valiente Porque ocurren cosas pa' que tú te desalientes Pero con mucha fe no hay adversidad que valga Ya no tengo cadenas, ya yo no tengo cargas Cambió mi vida, me dio alegría Y por su gracia él transformó mi corazón Me dio esperanza y mi confianza Es mirarle cara a cara al Salvador Me dio esperanza y mi confianza Es mirarle cara a cara al Salvador Aceptar a Jesús significa primeramente creer Que Jesús es quien dice ser Y después invitarle a tomar control de nuestras vidas Y hacernos personas nuevas Juan 3, del 1 al 8 Rafael Moreta, ya no es lo mismo David Gallego, Dios has transformado mi vida Las consecuencias de tener una vida doble son Que ofendes a Dios También son el sufrimiento El sufrimiento aún A costa de algunos momentos de placer o alegría Aprende a vivir y a mostrarte tal y como tú eres Porque en la medida en que tú te respetes a ti mismo Los demás también te querrán del mismo modo Los de vida Es ofender a Dios Es ocultar tu identidad En algo que no es, algo que no es, algo que no es, algo que no es Lo que vida es ofender a Dios Es ocultar tu identidad En algo que no es, algo que no es Es una joven, a la vista consagrada Tiene dos hijos y también está casada Tiene la Biblia requete memorizada Y asiste a la iglesia tres veces por semana Dice que es culta, pero algo grave oculta Le gusta drogarse y a cualquiera lo insulta Cambia su forma cuando sale del templo Y le encanta corregir, pero ella no da ejemplo Bebe cerveza, también whisky a la roca Y no evangeliza, ni cuando le toca Sube al altar y adora con mucho gozo Y en su relación quiere ser ella el esposo Nunca escudriña en la casa la escritura Aunque la iglesia suele ser muy santa y pura A veces ayuna y también hace silicio Y chismosear lo tiene como un oficio No te olvidan No te olvidan Es ofender a Dios Es ocultar tu identidad En algo que no es, algo que no es Algo que no es, algo que no es Él es pastor y tiene una gran congregación Sale en la radio, también en televisión Habla bonito siempre en su predicación Y muchos le tienen una gran admiración Tiene pasión por las cosas del Señor También un secreto que causa mucho dolor Afición a los niños, íntimamente hablando Y él está ignorando que Cristo lo está mirando Vive de dos formas y sirve a dos señores Causando destrucción, frustración, también dolores Le pido al Señor que nos libre del engaño Que nos mantenga alerta contra un espíritu extraño Que nuestra santidad sea interior y externamente Hay de aquel que vive como Isaías 520 Dos de vida Dos de vida Dos de vida Es ofender a Dios Es ocultar tu identidad En algo que no es, algo que no es Algo que no es, algo que no es No se evitan, es ofender a Dios, es ocultar tu identidad En algo que no es, algo que no es, algo que no es Oh Jesús, solamente déjanos verte, solamente déjanos sentirte Eso es lo único que te pedimos, porque sin ti, ¿de qué vale vivir? Señor, yo quiero verte cara a cara un día Has sido mi alegría y mi vida Señor, yo quiero verte Señor, yo quiero verte Señor, yo quiero verte Quiero sentirte, quiero que me suplas y que el propósito en mi tú cumplas Quiero ver tu mano como sana mis heridas, quiero ver mis metas contigo todas cumplidas Tú si eres la luz que me llena de esperanza y mi corazón de alabarte no se cansa Tú vives por siempre que tú no tienes fin, eres mi ayudador, mi fuerza, mi trampolín Hoy soy lo que soy porque tú me diste el don, te entrego mi vida, yo te doy mi corazón Tómame señora, arrebátame contigo, eres rey de reyes, eres más que un fiel amigo Cuando vengan pruebas, quiero ver cómo te mueves, quiero que me saques del hoyo como tú sueles Tú me das la paz, tú me das la inspiración, eres el motivo principal de esta canción Señor, yo quiero verte Es un honor tenerte Señor, yo quiero verte Y no quiero perderte Señor, yo quiero verte cara a cara un día Ha sido mi alegría Y mi vida No quiero perderte ni dejarte sentirte Prometo adorarte, yo prometo cumplirte Si no estás conmigo, de qué vale vivir Si yo no te siento, de qué vale existir A cara a cara verte y presencia tu gloria Solo con tu ayuda yo tengo la victoria Tú me diste todo, gracias por acogerme Y nunca se te olvide que yo quiero verte Señor, yo quiero verte Es un honor tenerte Señor, yo quiero verte Y no quiero perderte Rafael Moreta Sigo perseverando Y Arlington Sánchez Pa'lante, papá PCR L arrests por acogerme y новые Rafael Moreta Ya no es lo mismo el equipo This is the remix Redención It goes like this Estive en Valencia Colombia, New York Para Cristo Tú me hiciste volver Me trajiste a tus pies Mientras en la oscuridad Acechaba mi alma Mi alegría era afición Y el dolor cargó mía Mi alma engañada Buscaba felicidad He regresado al camino Estoy gozoso, Jesús, me ama No me rechazaste por mis pecados Redención para mi alma me has dado Y a pesar que te ofendí Mis maldades perdonaste Me diste nueva vida Dios, tú me perdonaste Me diste redención Nunca tú me rechazaste Con los brazos abiertos Dios, siempre me esperaste Y con tanto amor Fue que tú me enamoraste Esa vida ficticia Que viví este bacán Se fue con tu llegada Y mis lágrimas parán No más oscuridad Yo me siento en bendición Díselo Steven Que tamo en redención Ja, tamo en redención Ja, tamo en redención Ja, por mi Cristo el salvador Rafael Moreta Ja, Steven Valencia Bella experiencia me has dado Algo que nunca sentí No quiero cambiar por nada Con Jesucristo vivo feliz Si te fuiste de su lado Yo te quiero compartir Vuelve a tu Dios que dejaste Su redención es vigente No me rechazaste por mis pecados Redención para mi alma me has dado Y a pesar que te ofendí Y a pesar que te ofendí Mis maldades perdonaste No me rechazaste por mis pecados Redención para mi alma me has dado Y a pesar que te ofendí Mis maldades perdonaste Tira la bro de Colosenses 1.14 dice En quien tenemos redención Por su sangre Y el perdón de los pecados Romanos 3.24 dice Siendo justificados gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Amén Jesús me redimió Jesús me redimió Me salvó ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo can't this be? How from one day to the night You're no longer here with me How can life be so cruel To come between me and you My love for you is forever This makes my heart I miss you I remember them days When you was Nothing but a thought Till one day Why you had to surprise me Was a blessing from the Lord I thought I wasn't ready You know the meaning of true love My reason to go on in life is you Hello, next time I need you It's unbelievable How could this be? How from one day to the next You're no longer here with me How can life be so cruel To come between me and you My love for you is forever This brings my heart, I miss you 15 de febrero, fue el día en que tú naciste y viniste Y ahora que no estás me siento triste No verte me hace daño porque te amo y te extraño Y no quiero estar ausente cuando tú cumplas años Sé que tendrás preguntas como las tuve yo Pero quiero que sepas que así Dios lo decidió Que Dios te me proteja y te libre de maldad Verte bien en un futuro, esa es mi necesidad Nada va a cambiar el lazo que hay entre tú y yo Si sientes un dolor, ese dolor lo siento yo Eres mi campeón, mi bebé, mi hombrecito Wilmar Moreta cuando te necesito Dios mío, como puro ser Que cuando abro la puerta no estás en tu cuarto Tu ausencia me tienes sufriendo y llorando Pato de parar pero un día no pasa Ay Dios mío, como puro ser Que cuando abro la puerta no estás en tu cuarto Tu ausencia me tienes sufriendo y llorando Pato de parar pero un día no pasa Cada vez que te veo lloro aunque me contento Porque nunca pensé ver sin tu cama tu aposento ¿Qué fue lo que pasó? Todavía yo me pregunto Pa' llegar a un final sin explicación y punto Le pido a Dios por ti que no tomes mi camino Que mires mi presente y veas como ahora yo vivo Te amo, te quiero y mi corazón es tuyo Que Dios te bendiga y con eso me concluyo Aunque la distancia y las cosas de la vida Nos tengan separados Te tengo en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones Rafael Moreta, el jefe produciendo Rafael Moreta, ya no es lo mismo el equipo Presenta, así es la calle Remix Un junte para la historia Ferariza, welcome to the Remix Orlan M.E.R. Nedir Sol Alex Rodríguez Dice, déjame contarte lo que pasó en mi vida Crecí en el Evangelio y desde niña yo servía Teniendo un corazón ready para adoración Me alejé de la misión y a una red fui a dar yo Viviendo en falsedad, tratando de imitar Para poder caer bien ante toda la sociedad El mundo es una calle, una calle sin salida Te enreda y te atrapa, te maltrata Y la paz se la arrebata Quieres salir corriendo y dejarlo todo atrás Sintiendo que tu vida ya no vale más Déjame contarte lo que pienso De qué me sirve cantar si no le canto a Jesús Aquel que dio su vida clavado en una cruz Abre tu corazón y alza hoy tu voz Por su sangre derramada hoy tienes perdón El puente, menores, alcohol La hierba de la calle rocea con mucho fulmón El yo termino y un revólver con peine de caracol Dime, qué es lo que, dime, qué es lo que Y en la calle no se encuentra lo que tú encuentras aquí En la calle solo hay penas que te llevan a morir Pero con Cristo, oh, oh La vida es diferente, ya no es lo mismo Porque él cambia todo en gozo permanente Ya no me vinculan a la calle, ahora te voy de calle Dios me sacó de ella, ya no hay nadie que me calle Ahora con el equipo, qué duro viene el tipo Loco por Jesucristo, pana mío, yo lo admito Rafael, Pureta y me apodan el general No voy con el pecado ni con aquel que hace mal Si quieres del gozo pleno, ya sal de ese terreno Deja la mala vida y entrégate al nazareno Yo pagué las consecuencias, soy mucha delincuencia Pero todo cambió cuando me fui en obediencia La calle te enamora, pero no te da amor Pregúntamelo a mí, yo que caí en ese rol Pasé tiempo en una jaula sin libertad alguna Conságiate de Cristo, ven ponte la vacuna Para el cielo y no la luna, es que vamos declarado Nosotros le creímos al que fue resucitado El vacío de mi alma, Jesucristo lo llenó Él me dio una nueva vida y un nuevo corazón Hoy la droga y el licor a mí no me hacen nada Porque en Cristo encontré lo que yo necesitaba Y lo que antes yo fui, hoy lo tengo por basura Porque en Jesucristo soy una nueva criatura Sí, una nueva criatura Polvo, el fuete, menores, alcohol La hierba de la calle rocea con mucho pulmón El toque fino y un revólver con peine de caracol Dime, que lo que, dime, que lo que Mucha droga, mucho alcohol, muchas armas y mujeres La calle a ti te envuelve con sus lujos y placeres Pero un paso en falso y de inmediato te mueres Pues dime con quién andas y te diré quién eres Desde niño crecí en una selva de cemento En un barrio bajo de esos de los más violentos Donde muchos de mis amigos hoy están muertos No quisieron proceder al arrepentimiento Decídete a buscar al creador de este planeta Para que con su ayuda puedas llegar a la meta Pronto vendrá el señor, alistemos las maletas Así es la calle Remix, Alex con Moreta Las malas cosas son mentiras y mucha traición Son las víboras que engañan a tu corazón Se enmarañan y refugian en tu pensamiento Disculpa si te molesta, pero es lo que siento Yo fui víctima en la calle cometiendo estupideces Fueron días, fueron noches que pagué con creces Ahora sigo en mi camino con los pasos del señor El que llena de alegría nuestro corazón ¿Qué es lo que es? Dime, ¿qué es lo que es? Con tu Mahat, nigga, con tu Mahat Otra vez, dime, ¿qué es lo que es? Con tu Mahat, nigga, con tu Mahat Gansters, ifs, snitches, holes, crack, luns, projects, guns Smoke, coke, nigga, what you want, nigga Come to my hood, nigga, come to my hood Olvo, el fuente, menores, alcohol La hierba de la calle rocea con mucho formol Yo termino y un revólver con peine en el caracol Dime, ¿qué es lo que es? Dime, ¿qué es lo que es? De antemano quiero decir, la calle no trae nada bueno Pero tranquilo mi pana, que aquí yo sigo ileso Yo también fui de la calle, cien por ciento afortunado Que Dios de mí se acordara y de ese mundo me librara Testifico, antes yo era el jefe del mandolillo Ahora ando con la Biblia predicándole a los míos Situaciones que viví por falta de obediencia Haciendo todo lo malo sin pensar en la consecuencia Tenía todo bajo control, era el dueño de mi punto Con el dedo en el gatillo me sentí al rey del mundo Poniendo a mi familia en tremenda sin salida Hundido en el pecado, la maldad y la avaricia Pero un día inesperado, Jesús tocó a mi puerta Y de manera increíble, le entregué mi vida entera Ahora todo es diferente, él me sacó del abismo Y te aseguro mi mano que mi anda ya no es lo mismo Ya, ya, Mayo Records, Colpe de Gracia Studio Danny Valdés, tú sabes to' to' Polvo, el fuente, menores, alcohol La hierba de la calle rocía con mucho fulmón El doble fino y un revólver con peine de caracol Dime, que es lo que, dime, que es lo que No importa la estación del año Mantente puro y consagrado para el de arriba Consagrado pa'l verano Hermano mío, no te incline en lo vano Consagrado pa'l verano Estoy en el mundo, pero no soy mundano Consagrado pa'l verano Pídele a Dios que te lleve de la mano Consagrado pa'l verano Nunca te olvide de que somos cristianos Consagrado pa'l verano Esa es la actitud No te dejes, cambia tú Cambia tú a esa multitud Cuida tus ojos Que la carne no te dé apetito Cuidao si los bikinis desenfocan los hermanitos del camino Enviágate de Dios y no de vino Yo vivo en el mundo, aunque con él yo no combino Hagamos ayuno, con el ayuno mueren hasta dura Por más calor que haya, cuide bien su vestidura Atención hermana, haga usted la diferencia Ya que muchas mujeres viven para su apariencia Mucha ropa apretada para llamar la atención Pa' después salir traumada fruto de una violación Es increíble como la gente ama lo inmoral No ha llegado bien el verano y ya se quieren encuerar Se amó constante con la oración pa' vencer tentación Aunque hay barbecue en el parque voy pa' la congregación Consagrado pa'l verano Consagrado pa'l verano Hermano mío no te incline en lo vano Consagrado pa'l verano Estoy en el mundo pero no soy mundano Consagrado pa'l verano Pídele a Dios que te lleve de la mano Consagrado pa'l verano Nunca te olvide de que somos cristianos Recuerda que Dios te está mirando desde arriba Y el cristiano real de tolo y moral se cuida Yo mismo era uno de esos amantes del placer mundano Y a través de los años me di cuenta que eso es vano Un verano en Nueva York es el sueño de mucha gente Dice que por las mujeres la parada y el ambiente Un tro de menorcito en la calle en son de pleito Mientras yo en los servicios de mi iglesia me deleito Consagrate, prepárate y vamos a dar la batalla Tú el que tenga fe no puede tirar la toalla Ponte pa'l cordero y deje de estar roncando Que el enemigo es sábio y anda gente reclutando Cantando y alabando tú vas a sentir el gozo No con los halagos ni peinados ostentosos Permanezcamos fieles a Dios en todo momento La carne es una vía que te conduce al infierno Consagrado pa'l verano Hermano mío no te incline en lo vano Consagrado pa'l verano Estoy en el mundo pero no soy mundano Consagrado pa'l verano Pídele a Dios que te lleve de la mano Consagrado pa'l verano Nunca te olvide de que somos cristiano Consagrate Para ti abuela De parte de tu nieto Rafael Moreta Willy Te amo abuela Siempre te recuerdo Porque fuiste para mí Un gran ejemplo Para ti Tengo mucho que decirte y no sé por dónde empezá la abuela mía Dejaste un vacío sin igual Recuerdo tu crianza y ese amor hacía conmigo y fui testigo De nunca maltrato ni castigo Solo de corrección y buena amonestación Palabras que alegraban mi vida y mi corazón De tu habitación llamaba si nadie te escuchaba y cuando yo iba a verte encontraba cabizbaja También si tú llorabas yo lloraba a tu lado Cuánto no daría porque volviera el pasado Y verte caminando completa y restaurada con esa sonrisa que siempre manifestabas Mitad de tu cuerpo no lo podías mover pero es increíble lo que tú podías hacer Porque nunca te quejaste postrada en una silla en mi mente tengo intacto ese beso en la mejilla Abuela ¿Cuánto yo te necesito? ¿Cuánto yo te necesito? Abuela Tu partida me dolió Pero así Dios lo decidió Abuela ¿Cuánto yo te necesito? ¿Cuánto yo te necesito? Abuela Tu partida me dolió Pero así Dios lo decidió Recuerdo aquel momento camino al hospital Yo estaba seguro que volvías a mejorar Porque yo me arrodillé pidiéndole a Dios con fe Y a pesar que yo era grande pa' ti yo era un bebé Te fuiste en un momento que te necesitaba Donde la soledad y la tristeza me embargaba Yo supe que moriste entré en una depresión Y terminé muy mal en una mala condición Para mí tú eras mi madre por tu amor completo Me hubiera gustado que conocieras tu nieto Y que lo instruyeras como hiciste conmigo Tú a mí me enseñaste solo Jesús es amigo Tengo la esperanza algún día volver a verte Y sé que así será porque yo no creo en suerte En mis brazos tenerte juntitos en el cielo A ti También a mi abuelo Abuela, cuánto yo te necesito Cuánto yo te necesito Abuela, tu partida me dolió Pero así Dios lo decidió Abuela, cuánto yo te necesito Cuánto yo te necesito Abuela, tu partida me dolió Pero así Dios lo decidió Doña Ruth de Neida Calderón Alias Doña Ruth Todos tus nietos te extrañamos Te queremos, te recordamos y te amamos Dios te bendiga Yo sé que Dios te tiene en un mejor lugar De parte de tu nieto Abuela, cuánto yo te necesito Cuánto yo te necesito Abuela, tu partida me dolió Pero así Dios lo decidió Abuela, cuánto yo te necesito Cuánto yo te necesito Abuela, tu partida me dolió Pero así Dios lo decidió Abuela, cuánto yo te necesito Estoy aquí, quiero hacerte sonreír No estás solo Quiero vivir de tu mano para caminar Juntos y dejar atrás Toda tempestad que tú le llames dificultad Recuérdate Mira que yo estoy a tu lado Y siempre he estado cuidando tu piel Recuérdate Y yo nunca te dejo solo Y siempre he estado bendiciéndote Recuerda que Recuerda que yo te ando Y en la cruz por ti pa' que Recuerda que Recuerda que Recuerda que siempre he estado Y que nunca te dejaré Despierta Despierta Abre los ojos que el tiempo Seamos valientes Esforcémonos, no temamos Continuemos sin desmayar Sabiendo que Dios nos acompaña Nos guiará y nos guardará Mira que te mando Que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas Esfuérzate Pana mío, sé valiente Él no te dejará Sírvele con cuerpo y mente Gente como Josué Quiere Dios pa' su conquista No lo piense mucho Y métete en la lista En la noche oscura Él será tu claridad Y lo dijo en su palabra Él nunca te dejará Todo el que se esfuerza Verá la recompensa Esfuérzate Eso dos veces no se piensa Esfuérzate Mira que yo estoy a tu lado Y siempre he estado cuidando tu piel Esfuérzate Y yo nunca te dejo solo Y siempre he estado bendiciéndote Recuerda que Recuerda que yo te ando Y en la cruz por ti pa' que Recuerda que Recuerda que siempre he estado Y que nunca te dejaré This is the remix Ferariza Rafael Moreta Consagrado pa'l verano Here we go man Consagrado pa'l verano Hermano mío No te incline en lo vano Consagrado pa'l verano Estoy en el mundo Pero no soy mundano Consagrado pa'l verano Pídele a Dios Que te lleve de la mano Consagrado pa'l verano Nunca te olvide De que somos cristianos Consagrado pa'l verano Esa es la actitud Si tú vienes bien dispuesto A seguir solo a Jesús No importa si en el barrio Hoy te empiezan a seducir Con la espada bien cargada Tú los vas a destruir Y arriba en el cielo Tenemos un padre Poderoso y guerrero Soberano y eterno Que siempre donde vayas Él te va a respaldar Y de su mano bien pegada Nunca te debes soltar Y aunque diez malos vendrán Confía en Jesucristo Él te da libertad Sin que mires atrás Como un buen soldado Tú vas a ganar Consagrado pa'l verano Hermano mío No te incline en lo vano Consagrado pa'l verano Estoy en el mundo Pero no soy mundano Consagrado pa'l verano Pídele a Dios Que te lleve de la mano Consagrado pa'l verano Nunca te olvides Que somos cristianos Consagrado pa'l verano Consagrado pa'l verano Recuerda que Dios Te está mirando desde arriba Y el cristiano real De tolo y moral se cuida Yo mismo era uno de esos Amantes del placer mundano Y a través de los años Me di cuenta que eso es vano Verano en Nueva York Es el sueño de mucha gente Dedique por las mujeres La parada y el ambiente Un tro de menorcito En la calle en son de pleito Mientras yo en los servicios De mi iglesia me deleito Consagrate, prepárate Y vamos a dar la batalla Tú el que tenga fe No puede tirar la toalla Ponte pa'l cordero Ponte pa'l cordero Y deje de estar roncando Que el enemigo está vil Y anda gente reclutando Cantando y alabando Tú vas a sentir el gozo No con los halagos Ni peinados ostentosos Permanezcamos fieles A Dios en todo momento La carne es una vía Que te conduce al infierno Consagrao pa'l verano Hermano mío No te incline en lo vano Consagrao pa'l verano Estoy en el mundo Pero no soy mundano Consagrao pa'l verano Chídele a Dios Que te lleve de la mano Consagrao pa'l verano Nunca te olvides De que somos cristiano This is the remix Rafael Moreta John Rosado Willy, you know it's not the same, right? Claro que no es lo mismo Alguien me cambió Ya no es lo mismo Ahora me siento diferente Las ganas de yo hacer lo malo No están en mi mente Hoy un varón de Dios Antes un delincuente Y el cambio que yo he dado De verdad que es sorprendente Ya conozco el amor Gracias le doy al Señor Porque a mucha gente Sé que les causé dolor Entre lo vano y lo vil Fue que yo aprendí a vivir Hasta que conocí Quien me vino a redimir Jesucristo el poderoso A quien yo alabo Quien me dio libertad Cuando me sentí un esclavo Yo prefiero un culto Antes que un parimundano Y de toda perdición Estoy totalmente sano No busco lo vano Tampoco lo inmoral Busco lo sagrado También lo celestial Me siento especial Porque tengo en quien confiar Gracias te doy Jesús Porque nada es igual Ya no es lo mismo Desde que entraste a mi vida Mi Jesús Ya no conozco el abismo La vida antigua La he dejado en el pasado Porque yo soy distinto Ya no es lo mismo No, 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 no El pasado no recuerdo Porque no es importante Cristo me enseñó Que mi premio está adelante Es como si al corazón Me la hicien un implante Y ver que ya no fumo Ni que bebo es fascinante En mi vive el rey de reyes Es el que hace maravillas, quien sana tu dolor sin remedio ni pastillas Si tú quieres cambiar en tu vida dale acceso Y verás como él se lleva tu atadura en el proceso Ya yo no sigo preso de aquel que me oprimía Aquel que me oprimía solo causa que me ría Levantó mis manos en señal de victoria Porque ahora mi vida solo va de gloria en gloria Ya no es lo mismo, ya yo no engaño Ya no es lo mismo, ya no cornico Ya no es lo mismo, it's not the same Ya no es lo mismo, this man has changed Ya no es lo mismo, desde que traste a mi vida Mi corazón ya no conozco el abismo No conozco el abismo La vida antigua la ha dejado en el pasado porque yo soy distinto El hizo diferente Ya no es lo mismo No, 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 no Rafael Moreta Esto es parte de mi historia Hubo un niño que careció de amor y de cariño Hubo un niño que nunca conoció felicidad Hubo un niño que siempre se sintió solo y distante Ese niño soy yo, aunque ahora ya estoy grande Hubo un niño que careció de amor y de cariño Hubo un niño que nunca conoció felicidad Hubo un niño que siempre se sintió solo y distante Ese niño soy yo, aunque ahora ya estoy grande Rafael Moreta, aka gran figura Mi vida ha sido dura, full de duda y amargura Desde pequeñito sentí el maltrato verbal Cuando mi propio papá me hablaba como un animal Fui creciendo y fui subiendo pela tras pela Tal vez por eso fue que no me concentré en la escuela El temor y la ansiedad siempre fueron mi enemigo Y solo al rey de reyes le puedo llamar amigo El ataque y la presión me llevan a depresión Y solo el nazareno me quitó esa maldición Mis hermanas y mi madre tienen parte en mi dolor Ya que nunca me entendieron ni me ofrecieron amor Gracias le doy al señor por mi hijo que me ama Dios me lo mandó cuanto más necesitaba Dichoso aquel que goza de la paz y la salud Tantos sufrimientos hasta cambiaron mi actitud Hubo un niño que careció de amor y de cariño Hubo un niño que nunca conoció felicidad Hubo un niño que siempre se sintió solo y distante Ese niño soy yo, aunque ahora ya estoy grande Hubo un niño que careció de amor y de cariño Hubo un niño que nunca conoció felicidad Hubo un niño que siempre se sintió solo y distante Ese niño soy yo, aunque ahora ya estoy grande Mamá no voy a odiarte, tampoco quiero herirte Pero en esta ocasión tengo algo que decirte Yo nunca pasé hambre y nunca me faltó nada Pero amor y cariño mucho yo necesitaba Yo me sentí muy solo y también me sentí al menos Porque a mis emociones todos ustedes eran ajeno Mientras ustedes reían yo me sentía distante Sufriendo la ansiedad de un pensamiento agobiante Y hay palabras que edifican, hay otras que maltratan Y las que te maltratan, endañarte no dilatan Fue mucha mala noche que pasé deambulando Hasta suicidarme lo estaba considerando Siempre hubo diferencia conmigo y mis hermanas A mí se me gritaba y ya se les hablaba Y a yo los perdoné aunque mi corazón me duela Te recordaré, doña Ru, ese es mi abuela Hubo un niño que careció de amor y de cariño Hubo un niño que nunca conoció felicidad Hubo un niño que siempre se sintió solo y distante Ese niño soy yo aunque ahora ya estoy grande Hubo un niño que careció de amor y de cariño Hubo un niño que nunca conoció felicidad Hubo un niño que siempre se sintió solo y distante Ese niño soy yo aunque ahora ya estoy grande Atención padre Si tú tienes un hijo Por encima de todo, por encima de lo material Ofrécele amor y cariño Rafael Moreta Sigo perseverando Ya no es lo mismo entertainment Hubo un niño Y ese niño soy yo Rafael Moreta Rafael Moreta Concientizando El demonio expira instantáneamente Enseguida hermano mío Cristo te está hablando No te metas en ese lío Muchos dicen que lo usan Di que pa' evangelizar Otros dicen que lo usan Di que pello predicar Pero hay una realidad Y te la hago a comunicar Esa reata y te conduce Hacia la infidelidad La destrucción, la perdición También la inmoralidad Violaciones y homicidios Dios cuanta barbaridad Pasan tiempo con el anatema O sea con la PC Y no pueden abrir la Biblia Dios también eso lo ve Lo que tú haces es lo oculto El Señor lo ve clarito Atención madres y padres Disciplina en sus hijitos Háblenle del peligro De andar en internet De buscar y hacer amigos Por una social red Por una social red La única verdad es que Jesús murió en la cruz Que Dios reprenda el Facebook La única verdad es que Jesús murió en la cruz Que Dios reprenda el Facebook La única verdad es que Jesús murió en la cruz Que Dios reprenda el Facebook La única verdad es Jesús Que Dios reprenda el Facebook Miguel, Danielson Hay que tener cuidado con el Facebook Puede ser pa' edificación Pero también puede ser pa' maldición ¿Están conmigo? Eso es una realidad Claro que sí, Rafita Puedo testificar de una pareja muy cercana La cual por el Facebook quedó mal y destrozada La cosa es alarmante y es santa la adicción Que hasta los congresistas pierden su reputación Lleno de conternación Hago ayuno y oración Porque el Facebook se ha metido dentro de la congregación En la iglesia se consagra Y anda muy bien ataviada Y detrás del monitor Esta no puede ser la hermana He visto mucho el mano al par con la tecnología Y el email lo tienen full pero de pornografía Muchos se cambian el nick pa' no ser reconocido Y el señor lo delata con nombre y con apellido Sácate una cuenta en la red del nazareno Y empieza a construir en el celestial terreno Conservate puro, humilde y santificado Tú te vas a quemar si juegas con el teclado La única verdad es que Jesús murió en la cruz No quiero seguir siendo esclavo Levantaré bandera por siempre La única verdad es que Jesús murió en la cruz La única verdad es que Jesús murió en la cruz La única verdad es que Jesús murió en la cruz El peso de la calle nosotros lo vivimos Pero por la misericordia de Dios fuimos recatados Hacia la calle Y el peso de la calle La única verdad es que Jesús murió en la cruz El peso de la calle El peso de la calle Y el peso de la calle La única verdad es que Jesús murió en la cruz Nigga, what you want, nigga? Come to my hood, nigga. Come to my hood. Polvo, el fuete, menores, alcohol. Polvo, el fuete, menores, alcohol. Polvo, 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 polvo. Polvo, el fuete, menores, alcohol. La hierba de la calle rocea con mucho fútbol, el doble filo y un revólver con peine de caracol. Dime, ¿qué es lo que? Dime, ¿qué es lo que? Ya yo lo viví, dime tú si tú lo viviste. ¿Cuáles son tus numeritos? Dime, ¿qué fue lo que hiciste? Tú eres el guare de los guare, estaba pa' tú el que apare. Te estoy aconsejando, loco, deje el camuflaje. La rabia se demuestra en el terreno. Bocones como tú, pierdes los dientes, los brazos y el o de menos. Yo lo cogí batón y salí del calentón. Yo mejor solté el cañón y adiós, abrí mi corazón. Si te quieres poner raya, vamos a evangelizar. Así fue que yo lo hice y yo no voy a volver pa' atrás. Yo supe vender perico, también supe vender crack. Supe darle su fuetazo a tú el que no quería pagar. Ya nadie me cae atrás, ni le dejo al de la esquina. Arrebatado, pero de criptomicina. Cuidado por donde vaya y por donde te desplace. Que de cocina droga un peladito te da clase. Gansters, biffs, snitches, hoes, crack, blunt, projects, guns, smoke, coke. Nigga, what you want, nigga? Come to my hood, nigga. Come to my hood. Polvo, el fuete, menores, alcohol. La hierba de la calle rocea con mucho fulmol. El tope fino y un revólver con peine de caragol. Dime, qué es lo que, dime, qué es lo que. A lo mejor tú lo he escuchado, pero no lo ha vivido. Por la vida de la calle ha muerto mucho pana mío. El calentón de la talbia, le encanta al tigueres rabia. Y por más que lo aconsejen, su mentalidad no cambia. Lo que quiere es jolopear. Machetea y demotra el brío. En mi barrio nunca hay luz, pero siempre yo hay un lío. Ante un juez muchas veces yo he comparecido por un tro de vainas raras. En la que yo me he metido sin paquete ni relato. Se te hace, pasa un mal rato. Y por aquella sustancia ven aumento los tecatos. Ni blanco ni mulato se respeta aquí en el guero. Y los menores hace rato son tremendos gatilleros. Es la pura realidad que se vive en el fogón. Por eso hasta el bodeguero se atilla con su chagón. Pasa por el callejón, pero entona una oración. Pa' que Dios nunca permita que te exploten el melón. Polvo, el suete, menores, alcohol. La hierba de la calle rocea con mucho fulmol. El doble filo y un revólver con peine de caracol. Dime, que es lo que, dime, que es lo que. Los vanitas de mi barrio, casi todos ya están muertos. Una jungla de cemento en la que yo me encontraba. Delincuencia en las pandillas era lo que me rodeaba. Desciendo en la pobreza no sabía más que hacer. Delincuencia juvenil, pues era un placer. Cuando estaba en la pandilla, Jesucristo a mí venía. Pero yo era un ignorante y yo no lo entendía. Jesucristo llegó a mí en el momento adecuado. Cambiando mi camino y borrando mi pasado. Junto a amor me redimiste, eres grande, oh Jesús. Cambiando mi tristeza en alegría. La calle es dura, la calle es fría. Y la droga es tu peor perdición y tu peor pesadilla. Es un callejón y no encuentras la salida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, say, amén. Ganstas, piffs, snitches, hoes, crack, blunts, project, guns, smoke, coke, nigga, what you want, nigga? Come to my hood, nigga, come to my hood. Polvo, el suete, menores, alcohol. Polvo, el suete, menores, alcohol. Polvo, el suete, menores, alcohol. Polvo, 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 polvo. Polvo, el suete, menores, alcohol. La hierba de la calle rocia con mucho fulmol. El doble filo y un revólver con peines de caracol. Dime, que es lo que, dime, que es lo que. Oh, señor, me siento desesperado. Ya no sé qué más hacer. Es como que el mundo se me viene encima. ¿Por qué? Mi vida me declive como un barco a la deriva. Me siento encadenado en un callejón sin salida. Parece que para mí la felicidad es prohibida. Y el alma por el dolor la tengo destruida. Yo no conozco el gozo, mucho menos el reposo. Dentro de mi casa siento del diablo un acoso. No tengo trabajo desde hace como un año. Y las lágrimas que boto no las seca ningún paño. Todo me sale mal, vuelvo y vuelvo a tropezar. Me arrodillo oral, pero todo sigue igual. Ya mi matrimonio está casi al colapsar. De verdad, esta es una prueba que yo no le veo final. Oh, Dios, ¿hasta cuándo? Si bien estoy actuando. Si yo me entregue a ti, ¿por qué esto me está pasando? Creo que estoy dudando y tú me estás castigando. Respóndeme, Jesús, si es que me estás escuchando. Y hijo, los justos claman. Y yo inclino mi oído a ellos. Y los libro de todas sus angustias y aflicciones. Billy, si escucharas los estatutos y decretos que yo te enseño, los pusieras por obra, soportarías la prueba y también las vencerías. Ahora entiendo que yo no he estado haciendo mi deber. Gracias por decirme lo que yo debo de hacer. Tengo que ser constante y tengo que ser sincero. Gozarme la prueba aunque me falte el dinero. Poner todo por obra, no tan solo escuchar. Yo nada gano con saber y no ejecutar. Este camino no es un juego, tampoco es un deporte. Este camino es que a mi vida da soporte. Esta situación es causa de una mala acción. Y de alguna forma quieres llamar mi atención. Sabes mi condición y yo te pido perdón. Porque fallarte nunca será mi intención. Dame dirección, cuídame bajo tus alas. Soportaré los dardos que son como balas. Esta prueba es difícil y todo se ve oscuro. Pero como hop voy a mantenerme puro. Romanos 8.18 dice Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Rafael Moreta Rafael Moreta Ay mami Sintoniza Radio y Pug Que ya va a empezar la entrevista con Rafael Moreta Y no me la quiero perder Chile a qué hora es la entrevista de Rafael Moreta en Radio y Pug Vitico son las 10 Sintoniza Radio y Pug Que ya va a comenzar la entrevista con Rafael Moreta Hola Rafa Te habla tu querido hermano Edgar Beltrán de Radio y Pug Yo sé que el señor te ha levantado y conozco tu testimonio Pero hay personas que todavía no saben cómo fue tu conversión Cuéntanos un poco de tu historia Esto fue así hermano Edgar Todo empezó como a los 17 Ya vendía droga y tenía un 357 Todo para mí era la calle y el dinero Ajeno de la vida que me tenía el nazareno Placeres y mujeres de gira por los hoteles Pero con una pena que no se iba con cocteles Mucha depresión y un vacío muy profundo Pidiéndole al señor sálvame porque me hundo Llegaron situaciones dolorosas a mi vida Pero yo no cambiaba y seguía con la mala vida El maltrato de mi padre marcó mi desarrollo Y yo solo decía cuando crezca lo degollo Dios trató conmigo inesperadamente Y esos pensamientos pues se fueron de repente Cambió mi mente y me hizo nueva criatura Hoy Rafael Moreta antes la gran figura Pana la vida es dura pero sin el señor Él cambió mi vida y se llevó el dolor Me dio nuevo color y me sacó del pecado Por su misericordia Rafa es un hombre cambiado No te voy a negar que este camino es pa' valiente Porque ocurren cosas pa' que tú te desalientes Pero con mucha fe no hay adversidad que valga Ya no tengo cadenas, ya yo no tengo cargas Bueno Rafa pero yo sé que has tenido muchas luchas Y oposiciones en tu ministerio ¿Cómo es que has logrado mantener tu objetivo y misión? En verdad ha habido mucha oposición pero Dios está ahí He tenido que sufrir y vivir con el desprecio de gente Que no les cabe que Dios pago el precio Que soy nueva criatura, que ya no vivo yo Cristo vive en mí, Él fue quien me rescató Me capacitó y me entregó una misión Llevar su palabra, no importa la nación Me siento feliz porque Dios me ha respaldado Y me ha dado un talento que nunca había imaginado Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 Me ha dado el valor y voy a dar lo mejor Aunque haya oposición yo seguiré siendo humilde Hablando y dejándome usar por el Dios temible Como de Saulo a Pablo Así mismo me siento yo Un hombre totalmente cambiado por Dios Rafael Moreta La terapia produciendo Ya no es lo mismo en ti Este es un relato real De como una vida puede dar un cambio drásticamente Su nombre Rosa, una joven altanera y orgullosa Que se vanagloriaba de su cuerpo y su hermosura Creció con su mamá, la que nunca respetó Y a los 18 Rosa se desacató Amanecía en los baris bebiendo y dando su cuerpo Y cambiaba constante de novio a cada momento Se fue de la casa pa' que nadie la controle Y ese fue el principio de sus males y dolores Se mudó un hogar de una amiguita lesbiana La cual le vendió sueños y la mala aconsejaba Rosa dejó la escuela por amor al dinero Y pa' los negocios sucios ella nunca pone apero Le presentan un plan que pa' ella era ideal Con papeles falsos, menores traficar En el primer viaje ella casi es detenida Pero le pide a Dios que le mande una salida Milagrosamente Dios le quita ese peso Y ella le promete nunca brega con eso Pasaron unos meses en que se tranquilizó Vino la tentación y otra vez la cautivó Rosa hace otro viaje y no pensó en su promesa Pero agentes federales la agarraron presa Le impusieron de castigo el pedimento de salida Y en Santo Domingo ella trató de hacer su vida Siendo Rosa ciudadana norteamericana No se pudo salvar del juicio que le esperaba Su delito era muy grave y ella estaba resignada A olvidar su pasaporte y su vida pasada Los viajes a la corte la tenían fastidiada Y se mantenía de lo que su mãe mandaba Su vida de otro rumbo aunque no veía salida Y este es el momento en que Dios entra a su vida Recibo una llamada de su hermana en Nueva York La cual la hizo llorar y le presentó al señor Ella sin titubeo dijo quiero ser de Cristo Quiero cambiar mi vida, quiero salir de este abismo Ella buscó la iglesia y empezó a redimirse Ya no andaba sexy, ahora quería cubrirse Rosa llamó su madre y le pidió perdón Le dijo que Dios había cambiado su corazón Lo que era imposible ahora es realidad Le devolví en su pasaporte, le di en su libertad Ella es otra persona, ojalá tú la vieras Vive con su mamá en Massachusetts y allá afuera Hay caminos que parecen derechos Y al final es un camino de muerte Camino de muerte Hay caminos que parecen derechos Y al final es un camino de muerte Camino de muerte Rafael Moreta Rafael Moreta Hay caminos que para el hombre son correctos en su propia opinión Reflexiona Gracias A ti mi Jesús De nuevo por ti en el camino veo la luz Gracias Gracias Todo poderoso Compandero y danza Ahora es que yo me gozo Gracias Gracias A ti mi Jesús De nuevo por ti en el camino veo la luz Gracias Gracias Todo poderoso Compandero y danza Ahora es que yo me gozo Gracias Porque sin ti yo estaba en un abismo En un camino oscuro Del cual no soy el mismo Ya lo malo pasó Ahora solamente hay gozo Y en el nombre del Señor Es que yo reposo Bendito sea su nombre Bendita su alabanza Dichoso todo aquel que con Jesús se consagra La calle no me llama Tampoco el vacilón Me llama la sabiduría Como a Salomón Yo era el más que mata Y el de más corriente Prefiero este camino Que ser un delincuente Y una voz me lo decía Willy tú estás mal Pero en ese momento Yo no quise escuchar Por eso es que doy gracias Porque reflexioné Y recibí poder Cuando a Dios me le postré A ti yo te lo digo Esto no es cuestión de magia Barón yo no sé tú Pero a Dios yo le doy gracias 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 A ti mi Jesús De nuevo por ti en el camino Vio la luz Gracias Gracias Todo poderoso Con pandero y danza Ahora es que yo me gozo Gracias Gracias A ti mi Jesús De nuevo por ti en el camino Vio la luz Gracias Gracias Todo poderoso Con pandero y danza Ahora es que yo me gozo No tengo como pagar Lo que Jesús hizo por mi Depresión, idolatría No viven dentro de mi Cuando yo estaba en el mundo Yo me sentía vacío Ahí fue que entendí Que Satanás me iba a hacer un lío Me siento redimido Me siento recatado Brother no te rehúses Si tú sientes el llamado Olvídalo De ayer revístete de la armadura Lo necio Perecerán Dice la escritura Este es mi testimonio Y contigo lo comparto Si Dios viene a tu vida El demonio le pone un alto Ya no te contamina Y ven bebe de la fuente Dios me tiene un propósito Me dijo en el puente Si Cristo está contigo Contigo no hay quien pueda El presente no lo cambio Ni por fama ni moneda El talento está igualito Pero yo diferente Y el Salmo 23 Me da fuerza diariamente Gracias Gracias A ti mi Jesús De nuevo por ti En el camino veo la luz Gracias Gracias Todo poderoso Compandero y danza Ahora es que yo me gozo Gracias Gracias A ti mi Jesús De nuevo por ti En el camino veo la luz Gracias Gracias Todo poderoso Compandero y danza Ahora es que yo me gozo Gracias mi Señor Gracias por mi familia Gracias de donde me has sacado En realidad no tengo como pagarte Rafael Moreta A.K.A. Gran figura La gloria sea para ti Y solamente te puedo decir Gracias A ti mi Jesús De nuevo por ti En el camino veo la luz Gracias Gracias Todo poderoso Compandero y danza Ahora es que yo me gozo Gracias A ti mi Jesús De nuevo por ti En el camino veo la luz Gracias Gracias Todo poderoso Compandero y danza Ahora es que yo me gozo La voluntad de Dios es perfecta I didn't mean to hurt you baby In any way Rafael Moreta Eres la flor y el complemento Que yo quiero tener Y le estoy pidiendo a Dios Para mi tu seas mujer Me cautivas con tu entrega Y tu devoción a Cristo De verdad eres la nena Más hermosa que yo he visto Te conocí Escribo tu nombre en mi libreta Tu Jesús y yo Será la bendición completa Tu cabello largo Y tu voz angelical Me ponen a soñar Y me ponen a suspirar Como vas o frágil A ti quiero tratarte Hasta el fin de mis días Mami yo quiero amarte Tu mirada no miente Y yo sé lo que tu sientes Yo sé que tu me piensas Y que estoy en tu mente Amor All I wanna do is walk away Cause I don't wanna marry you Something in your eyes Says please don't go But I just wanna walk away Cause if I stay young I'm gonna end up Eating you And I wanna break your heart It doesn't matter What I say It doesn't matter It doesn't matter It doesn't matter What I say Lo que Dios diga Es lo que importa It doesn't matter What I say It doesn't No importa lo que yo diga Dios sabe lo que pienso Que lo que por ti siento Princesa es algo inmenso La voluntad de Dios Es que tú y yo seamos felices Y que yo como hombre Tu corazón cicatrice con amor Con respeto y con protección Una mujer cristiana No tiene comparación Si yo sé que yo he fallado Y que errores cometí Pero perdón pedí Yo de Dios lo recibí Eres la vasija linda También más especial Creada con amor Por el Padre Celestial Para complementar Y hagamos un lindo hogar Siempre juntitos Estamos luchando hasta el final All I wanna do is walk away Cause I don't wanna lie to you Something in your eyes Says please don't go But I just wanna walk away Cause if I say I'm gonna end up Putting you And don't wanna break your heart Baby It doesn't matter What I say It doesn't matter It doesn't matter It doesn't matter What I say Lo que Dios diga Es lo que importa It doesn't matter What I say Uh, 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 uh It doesn't It doesn't It doesn't It, it, it It doesn't matter What I say It doesn't matter It doesn't matter It doesn't matter What I say Lo que Dios dice Es lo que importa It doesn't matter What I say Ya no es lo mismo It doesn't matter 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 Lina García Rafael Morena Gracias Cristo Todo por amor Jesús Moriste en la cruz Jesús Resucitaste por mí Jesús Sanaste mi herida Jesús Me diste la vida Siendo un vil pecador No te importó Morir en mi lugar Llevar mi dolor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Por amor me redimiste Y pagaste mi pecado Siendo yo pecador Y en delito estuve ahogado También creaste el mundo Tu amor es tan profundo Trato de descifrarlo Pero en mi mente nublo Sanaste mi herida Tu amor es que da vida Y por ese amor Te levantaste al tercer día Tu amor es eterno Y nunca deja de ser Todo por amor Como se va a empanecer Pagaste por mí Me redimiste Pagaste por mí Moriste por mí Sufriste por mí Siendo un vil pecador No te importó Morir en mi lugar Llevar mi dolor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Siendo un vil pecador No te importó No te importó Morir en mi lugar Llevar mi dolor Me entrego a ti Me entrego a ti De verdad que ya me rindo Lo que me das De verdad es súper lindo Como pagar el que tú me rescataras Y que mi vida del abismo tú libraras Te entrego a ti Te entrego mi ser Y te doy adoración Tuya es mi alabanza Tuya es mi canción Eres hermoso Tú reinas para siempre Qué bien se siente dentro de mí Tener Págase por mí Me redimiste Págase por mí Moriste por mí Sufriste por mí Siendo un vil pecador No te importó No te importó Morir en mi lugar Llevar mi dolor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Siendo un vil pecador No te importó Morir en mi lugar Llevar mi dolor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Todo por amor Beta Music Rafael Moreta Enderezando orejas torcidas El chamaco de Bruns De rodillas y unando ¿Cómo? De rodillas y unando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas y unando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas y unando Es que nosotros buscamos la unción Si tú quieres poder de Dios Dale sin cesar la oración De rodillas y unando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas y unando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas y unando Es que nosotros buscamos la unción Si tú quieres poder de Dios Dale sin cesar la oración Ayunando y orando Aquí no hay tiempo pa' estar relajando La salvación Dios te está regalando Brother, ¿qué está pasando? Busca la unción, la dirección Todo problema tiene solución Con oración hay provisión Y munición pa' ganar la misión De mí y yo la medalla Al diablo lo callo Corta de rodillas Me salieron callos Dobla la pata No es tu corbata Ni la faldota Que el rey no arrebata Como Daniel Estén de ejemplo Que no solo se ora en el templo Oración pa'l cristiano Es de ley Jesucristo es el único rey Si tú no oras No esperes que pase na' Con oración Ese problema pasará Si tú no oras No esperes que pase na' Con oración Ese problema pasará De rodillas ayunando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas ayunando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas ayunando Es que nosotros buscamos la unción Si tú quieres poder de Dios Dale sincesa la oración De rodillas ayunando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas ayunando Es que nosotros buscamos la unción De rodillas ayunando Es que nosotros buscamos la unción Si tú quieres poder con Dios, dale sin cesar a oración No religión, sin relación, Dios le interesa mucho el corazón No religión, sin relación, Dios le interesa mucho el corazón No religión, sin relación, Dios le interesa mucho el corazón No religión, sin relación, Dios le interesa mucho el corazón Si tú no oras, no esperes que pase nada Con oración ese problema pasará Si tú no oras, no esperes que pase na' Con oración ese problema pasará Las mejores batallas no se ganan con espada ni pistola Se ganan cuando doblas tus rodillas y te humillas ante Dios Rafael Moreta, ya no es lo mismo El equipo cruel El jefe, in the mix Lo que pa' yo es locura, para mi ha sido bendición Rafael Moreta El jefe, in the mix El jefe, in the mix Así dicen ellos El jefe, in the mix No lo pueden creer No es lo mismo Oye, como esto no es locura Si tú a mí me hizo nueva criatura A aquel viejo hombre ya le dimos sepultura No me diga can figura, dime Rafael Moreta Yo fui reclutado de arriba como saeta Tú el que me juzgabas tienes que respetarme Porque bien el cambio es la forma de comportarme Yo estoy enfocado y tengo clara mi visión Predica la palabra con mi raza es la misión Me puse una loción pa' que no me pique el diablo Llevando el mensaje voy de gira como Pablo Me quité la areta y me subí el pantalón Es que estoy convertido de la cabeza al talón Del bronco a Jerusalén contra Dios dime quién Pa' toda buena obra fue que a Willy lo eligien Yo vivo pa' Dios y no me importa otro criterio Aunque mucha gente diga yo lo tuyo es serio En lo que es serio mi amigo Así dicen ellos En lo que es serio mi amigo No lo pueden creer En lo que es serio mi amigo No es lo mismo En lo que es serio mi amigo Check it Sigo en vigilia 24-7 con mi Biblia Ahora los de la fe son los que son mi familia Aunque se burlen de mí Cristo está dentro de mí Y eso es lo que necesito para yo sobrevivir Lo que el mundo me ofrecía ya no lo quiero tomar Desde que me abrí en los ojos Yo que con la realidad Si me quiero arrebatar Yo hago ayuno y oración Y mi mente se traslada a una super dimensión Filipense 4-3 Hoy yo leí par de veces Y tengo pa' decirte que el grito me fortalece Que la mieza es mucha y los obreros poco Por eso de primero pa' la obra me coloco Por loco sería yo si rechazo mi llamado Tú lo rechazaste y sigues esclavizado No es que esto sea serio ni someno alarmante Es que tengo a Cristo y eso es electrizante El amor todo lo soporta El amor es benigno No es acta ansioso Yo me decidí amar ¿Y tú? ¿Qué decides? Me voy a desahogar Y que el Señor te haga reflexionar Yo no he sido el mejor hombre Pero en mi hay sinceridad Y no es normal Que donde esté el amor haya egoísmo Y que sin darnos cuenta estamos yendo hacia un abismo Te siento diferente Fría también distante Ahora no te conozco Yo te quiero como antes Siempre he dejado claro Que pa' mi eres primordial Y el trato que yo espero de ti Es más que especial Yo me casé por amor No fue por obligación ¿Dónde están las atenciones? Mujer de edificación El que no ama corrección Su destino es un fracaso Cariño abre los ojos Pa' que este no sea tu caso El diablo es engañoso Y al mismo Dios tentó Dice la palabra Jehová Dios Jehová quitó No esperen que te quiten Valor a tu marido Porque en la cristiandad El orgullo está prohibido Yo, yo decidí amar Yo, yo decidí amar Yo, yo decidí amar Yo, yo decidí amar Yo tengo mis defectos Y muchas veces fallo Pero para ofender y herir Yo mejor me callo La esposa y el esposo Son una sola carne No es pa' buscar lo mío Ni tú lo tuyo aparte Ya cambia tu semblante Pa' que entren bendiciones Humíllatele a Dios Ora y cántale canciones Levanta la cabeza Y pelea por tu familia Los mejores consejos Están escritos en la Biblia Yo salgo a trabajar Pa' que no te falte nada Y cuando llego a casa Te veo más amargada Un día estás feliz Otro día estás de luto Sonríe por favor Que eso sí que lo disfruto No seas inconstante Que Dios no va con eso Si eres de doble ánimo Tienes un falso peso Espero que el mensaje Lo tomes con agrado No te olvides que te quiero No te olvides que te amo Yo, yo decidí amar Yo, yo decidí amar Yo, yo decidí amar Yo, yo decidí amar No dejes tu relación Ni tu matrimonio al azar Rendirte no es una opción Tú deberes luchar Rafael Moreta A.K.A. Gran figura Rafael Moreta O gran figura Como tú quieras Que tú qué Manito, yo tengo mi reina valera También ¿Qué es lo que tú dices? Dovente el clan Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada Y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada Y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera Pa'l diablo y tú el que le coopera Que Rafa anda mal Que está descargado Manito es que si tú supieras Que Dios sigue siendo el patrón Saeta sirvió de eslabón Conectando a Colombia Con Nueva Yoli Que salga Terrimi del Bron Tengo al demonio corriendo Con Ralo estamos reprendiendo Se acerca el final El Apocalipsis Dice el Nuevo Testamento Yo de todos soy un cimiento Que luche por el movimiento Hoy veo los bandidos En pos de Jesús Oye que alegre me siento A mí no me tome de ejemplo Ni a los que están en el templo Recuerda te a Judas Que tuvo en los dos Y vendió por moneda al maestro Ella dispara con versículo Dios quiere tu corazón Él es como un batallón Pelea por ti Lucha por ti Pa' que tengas salvación Me hicieron la invitación Ay yo salí en la canción Y yo a fin que mi lápiz Corriente 220 Y derretí el microfón Nadie no quita el balón Sueno de aquí hasta terrón Pa' fuera los vicios Pa' fuera ataduras Pa' fuera toda depresión So no te equivoques conmigo Estamos en los tiempos Sodoma El que menos tú crees Se va con Jesús Y atención los cristianos de goma Soy un pecador en batalla Pero me sobra la galla Pa' decirte en tu cara Que tumbe la movie Que solo Cristo no te falla Mi héroe murió en una cruz Y a ese yo le daré cuenta Cuida tu alma Yo cuido la mía Pa' que después no te arrepientas Grrrr Tú tienes las herramientas Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada En mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada En mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Todo vente el clan Ya no hay que echarle maná Apaga tú Nunca juzgues a nadie Cada vez que te pones de plagoso A decir eso está mal Eso no es de Dios Eso no es de Dios Tú te estás haciendo juez Cuando usted no puede ser juez Porque usted no sabe na' No sabe No está mal Eh, por ahí me dijo que se bajó a Snoopy, entonces... This is a spot for you and Smiley. I'm going to go to New York, but we killed that nigga already. That's why he told me, you know? Yeah, I'm going to take this nigga with me, you know? Alright, that's it. Ya usted sabe, usted va a trabajar con él, porque yo tengo que irme a los Estados Unidos. Ah, bacano, mijo. Bacano que nos quita el chicharrón. Pela, buena. No sabemos el momento ni la hora, analiza cómo estás viviendo tu vida. Tú no sabes cuando te tocas, cierra la boca. Muchos mueren por el crack, otros mueren por la coca. Jesucristo es la roca y sin él no hay salvación. Cambia de camino y no espere la maldición. Ese mundo yo lo anduve y nada bueno deja. Por misericordia que no doy tras la reja. Pregúntale a mi vieja todo lo que yo pasé. Depresión, soledad y fue porque me equivoqué. Elegí los placeres y me olvidé del de arriba. Yo deseché el consejo y se destruyó mi vida. Fui cayendo profundo en un hoyo muy oscuro. Pero me levanté y pude tumbar el muro. El mundo te enamora pero no te da mola. Al contrario, te engaña y después te da dolor. Yo canto lo que vivo y vivo lo que canto. No te guíes de malo que tú nunca he hecho tanto. No, no, tú no sabes la hora. Cristo te está hablando, mírame si reflexiona. Oye, escucha, cambia tu camino. Pon mucha atención, es tu mensaje divino. Ahora soy diferente, ya no procedo igual. Ya yo no salgo a janguear, yo salgo a evangelizar. Dios me dio un don especial pa' que yo tire pa'lante. Yo no le temo a nada porque él es mi vigilante. Yo tengo otro semblante diferente al de antes. La unción del nazareno me hace sentir gigante. Camino en rectitud, no camino en corrupción. Y lo que estoy relatando sale de mi corazón. Es que nunca imaginé lo que Dios era realmente. Aunque ya yo había escuchado de que el Trump formaba gente. Conozco a delincuentes, sicarios y matones. Que Cristo lo quebran y le sacan los lagrimones. Dejaron los cañones y de andar en los callejones. Ahora andan con Biblia y tratado por montones. Joven reflexiones, yo hay alguien que te ama. Él está a la puerta, él es quien te llama. No, no, tú no sabes la hora. Cristo te está hablando, mírame si reflexiona. Oye, escucha, cambia tu camino. Pon mucha atención, es tu mensaje divino. No, no, tú no sabes la hora. Cristo te está hablando, mírame si reflexiona. Oye, escucha, cambia tu camino. Pon mucha atención, es tu mensaje divino. A cualquiera le toca y tú no sabes cuando te toque a ti. Gran figura el mamentao. El brinco que mismo te hace hablando. Un saludo. Madras. Peña. 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 Peña.